Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase del curso gratis de SEO de formacionline.eu y ahora vamos a continuar con la configuración de WordPress Super Caché que es el plugin que vamos a utilizar para optimizar la velocidad de carga de nuestra web. Como en cualquier otro plugin, simplemente venimos a Plugins, Añadir Nuevo y buscamos este nombre, WordPress Super Caché. Lo instalamos y lo activamos y nos llevará a esta página, que es la página principal de configuración. Lo primero que tenemos que hacer es marcar Caching On para que empiece a cachear, actualizaríamos el estado y entonces automáticamente nos generará las páginas de caché que podemos comprobar con este test. Le damos aquí y entonces él automáticamente nos genera dos páginas en HTML, puro y duro, que es la que sirve realmente a los usuarios. Si os fijáis aquí pone Cache1HTML y HTML2. ¿Por qué sabemos que esto está cacheado? Muy sencillo. Si presionamos en Chrome Control U, vemos el código fuente, venimos al final y vemos que aquí nos da la información de cómo se ha cacheado esta página. Ha tardado un segundo y pico, que es bastante la verdad. Normal debería estar por debajo del segundo. ¿Cuándo lo ha hecho? ¿En qué hora? Y si ha habilitado la compresión GZIP, que esto lo veremos más adelante. Con esto, la página, cuando refrescamos, carga tremendamente rápidamente, aunque ahora mismo me la está jugando, ya sabéis estas cosas del directo. Eso sí, lo que más tarda en cargar es la publicidad, lógicamente, pero lo que es el contenido, en teoría debería cargar instantáneamente. ¿Veis? La escupe, no se va cargando poco a poco. Lo único es la publicidad, que sí que se carga más tarde porque lo tiene que servir Google. Vale. Una vez que tenemos hecho esto, simplemente tenemos que venir a la sección de avanzado, que es donde vamos a configurar realmente este plugin. Marcamos esta primera casilla, que es para que haga el caché, y luego utilizar el mod rewrite. Aquí depende de la tecnología del servidor que tengamos, pero en principio con esta sería suficiente, con el mod rewrite, que se aplica sobre el archivo htaccess de WordPress. Esta opción es para que comprima las páginas, lo que hemos visto de la compresión Gzip, pues simplemente marcamos aquí, y nos comprimirá las páginas. Esto es igual que comprimir una imagen. Lo que hace es intentar reducir el tamaño del archivo de la página comprimida para que se mire mucho más rápido. Esto es importante, no cachear las páginas para usuarios conocidos, como por ejemplo nosotros, que estamos logueados, entonces a nosotros nos muestra, si os fijáis, tarda mucho en cargar, aunque no esté cacheada, pero tarda más en cargar. ¿Por qué? Porque nos está cargando la parte de administración. Si viniéramos a una ventana privada y cargáramos la página, veis que la carga muchísimo más rápido. ¿Y esto por qué es? Porque si nosotros realizamos algún cambio en la web y no tenemos marcada esta opción, nos mostrará la versión cacheada de esa página y no veremos los cambios. De esta manera, siempre que estemos logueados, con esta opción nos aseguramos de que nos va a servir siempre la versión más fresca de esa página. De estas dos nos olvidamos y el cache rebuild, que esto lo que hace es generar esas páginas aunque el usuario no las haya visitado, de tal manera que cuando las visite ya le enviará automáticamente una versión cacheada. De esta nada, y luego, estas dos sí que son importantes. Clear all cache files when a post of page is published or updated. Esta la podemos desmarcar. ¿Por qué? Porque si publicamos un post lo que va a hacer es borrarnos absolutamente todas las páginas que tengan caché. Y realmente lo único que nos interesa es que refresque la página de inicio y la página del propio post. Y de hecho, por eso dice que es recomendable que haga varios checks de la página principal para comprobar si ha habido cambios y entonces refrescar la página principal. Como en teoría la página principal es lo que más se va a actualizar, es recomendable utilizar esta. El resto de opciones las dejamos todas por defecto, actualizamos estado y ahora probablemente tendremos que actualizar las reglas rewrite, que en principio nos saldrían en rojo en este caso no nos dice que tengamos que hacer cambios, con lo cual no tenemos que apretar este botón. Si te sale aquí una advertencia en amarillo es que tenéis que actualizar las reglas y esto lo hace automáticamente. Eso sí, tenéis que facilitar permisos a través de FTP, pero si tenéis algún problema con que contactéis con vuestro hosting os lo sabrán resolver perfectamente. Luego la caché. Estos archivos que se han generado por caché tienen un tiempo de vida, digamos, que lo podemos establecer aquí. El estándar son 3600 segundos, pero podemos poner lo que queramos. ¿Por qué? Porque imagínate que tu blog no se actualiza más allá de 24 horas o una semana incluso, entonces simplemente tendríamos que hacer los cálculos en segundos de lo que duraría ese tiempo. ¿Para qué? Para que el plugin no esté consumiendo recursos del servidor inútilmente si realmente no vas a publicar contenido nuevo. Y, como ya hemos dicho aquí, que es solo que haga la caché de la página concreta y que no nos borre ninguna más, pues no nos hace falta que el plugin esté trabajando. Lo que sí es interesante es, en función de nuestra periodicidad, decirle que esos archivos que ya nos sirven los vaya borrando continuamente. Nosotros le decimos una vez a la semana, que es más o menos lo que tardamos en actualizar el curso de SEO. Y nada más. Esto no lo marcamos porque no nos hace falta. Y aquí, por ejemplo, sí que podemos utilizar o decirle que no nos indexe, por ejemplo, las etiquetas. Que, perdón, indexe no, que nos caché las etiquetas. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros no utilizamos etiquetas. Pero si las utilizáramos, si a nivel de navegación es muy importante, sí que las cachéaríamos. Pero en este caso no. Por ejemplo, los feeds tampoco, porque no los utilizamos. Y las páginas de búsqueda. ¿Por qué? Porque si un usuario busca, por ejemplo, factores de SEO dentro del curso, que aunque no tenemos habilitado el motor de búsqueda, sí se podría hacer, nos estaría guardando en caché muchísimas páginas que realmente no son útiles más allá del propio usuario que las ha buscado. Si se repitieran mucho las búsquedas sí tendría sentido, pero en este caso no lo tiene. Así que, simplemente marcando las cosas que sí tenemos activas, el feed no, pero bueno, como está por detrás, por si acaso. Pero aquí podríamos decirle, por ejemplo, que si es una página, pues que no la caché, o la página principal, o la home, en función del valor que utilice tu plantilla para pintar la página. Las etiquetas, categorías y la página de autor. Aquí le daríamos a guardar. Aquí sí que cada cambio que hagáis hay que clicar en guardar. Tipos de archivo que no queremos que se cachéen, por ejemplo, si tenemos un PDF también, o cualquier parte interna que no nos interese, aquí podemos especificar el nombre del archivo y la extensión. Y los agentes de usuario que nos interesa que no utilicen la caché, o que generen esa caché. Bueno, pues nosotros lo dejamos por defecto, y hasta realmente no nos hace falta más, a no ser que seamos ya usuarios avanzados. Y activar confinamiento, esta opción es interesante simplemente para cuando vayáis a tener picos de tráfico, pero estamos hablando de decenas de miles de visitas por hora. Así que, por ahora, en principio, nos hará falta. Esta parte ya está terminada. La CDN, esto es simplemente para conectar con un servidor de contenido dinámico, que en este caso nos haría falta. Y aquí tenemos los contenidos que están cacheados actualmente. Nos dice que la caché se ha regenerado hace 1819 minutos, le damos a Regenerate Cache Stats, y nos dice que hay 14 páginas ahora mismo en caché. Le decimos mostrar los archivos en caché, y vemos todas las páginas que ahora mismo están cacheadas y que se están sirviendo como caché. Esto es interesante porque nosotros tenemos más de 14 páginas, si no recuerdo mal. Entonces, igual, ha empezado ahora a cachéar y así llevamos un control exactamente de si toda la web se está mostrando en caché o no. Y esta es la parte más importante, que es, si vemos que los cambios no se han actualizado, que a pesar de no tener marcada la caché para los usuarios conocidos, pues le daríamos a Borrar Cache, y forzaríamos también el borrado de los caducados, que son esos archivos de caché que ya no se van a servir. De esa manera también vaciamos espacio del servidor. Vendríamos a Preload, que lo que hace es precisamente precargar la caché, y le decimos que tarde 120 minutos, que esto tiene que ir en consonancia con los 3600 segundos de antes que hemos visto en el apartado de avanzado. Entonces le decimos, yeah, modo Preload Mode, ponte en marcha para empezar a colectar, a hacer la recolección de páginas en caché. Y recolectame las tags, categories y otras taxonomías. En este caso, como nosotros lo hemos desactivado de aquí, no nos haría falta, pero como sí que utilizamos las categorías, en este caso tenemos que marcarlo. Nos dice que de las dos horas que tenemos aquí marcadas, se va a volver a refrescar en 24 minutos. Entonces, como hemos borrado la caché, le decimos que nos haga el Preload de nuevo, que tardará 10 segundos en comenzar. Entonces, a los 10 segundos, vendríamos aquí a Contents, y como le hemos dado a borrar, nos muestra cero páginas. Cuando le demos a Regenerate, empezará a mostrarnos aquí todas las páginas que ha empezado a cachear. Esto tarda eso, a los 10 segundos a veces tarda un poquito más, pero nada, es simplemente para que llevéis un control de las páginas que se están cacheando, y que realmente la web, ¿veis? Ya se está empezando a cachear. Simplemente le daríamos aquí, y veríamos ya las páginas por las que ha empezado a generar la caché. Es que generalmente suele ser la página principal, las categorías, eso ya en función de cómo es, si lo habéis configurado de forma avanzada. Pero bueno, esta es básicamente la configuración de WordPress Super Caché, y que ya os digo, es fundamental para que la página cargue lo más rápido posible, y de esa manera a Google rastree más páginas. Así que está demostrado que a partir de que Google tarda en descargar una página entera menos de 500 milisegundos, es decir, medio segundo, el rastreo de páginas se dispara. ¿Por qué? Porque Google entiende que la página sirve bien, entonces puede rastrear más páginas de golpe, mientras que si la página cargara muy lento, pues Google se lo pensaría dos veces antes de pasar a enlaces más internos de nuestro sitemap. Y nada más, esta es la configuración básica de Super Caché, ya habéis visto que es súper sencillo, y que es un plugin fundamental para vuestras webs. Nada más, nos vemos en la siguiente clase. Chao.